Música 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 No se me ha olvidado el hombre, no se me ha olvidado el senso Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de la cabeza ¿Por qué me conociste? Si eres inutile aquello ¿Por qué desde que te fuiste? Me dejaste con las flores Ahora tengo un arcozado que perfuma mis amores ¿Por qué me conociste? Me dejaste con las flores No se me ha olvidado el hombre, no se me ha olvidado el senso Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de la cabeza ¿Por qué me conociste? Si eres inutile aquello ¿Por qué desde que te fuiste? Me dejaste con las flores ¿Por qué desde que te fuiste? Me dejaste con las flores Me dejaste con las flores ¿Por qué me conociste? Me dejaste con las flores Me dejaste con las flores Me dejaste con las flores Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita Fijando a mirarme Ponte muy contenta porque estoy ahora aquí Tengo tantas ganas de contigo practicar Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pesar Mañana ha pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita Fijando a mirarme Ponte muy contenta porque estoy ahora aquí Fijando a mirarme Fijando a mirarme Tengo tantas ganas de contigo practicar Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pesar Mañana ha pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita Fijando a mirarme Ponte muy contenta porque estoy ahora aquí